Hola amigos, hoy tengo unas ganas tremendas de unos muffins esponjosos y en esta ocasión vamos a preparar unos muffins de coco que te van a encantar con pocos ingredientes y aquí tengo una taza de harina de coco, la que tengas, cualquier harina de coco que tú utilices, no hay problema, vamos a agregarle lo que yo menciono, cuatro, cuatro juguesitos de stevia, vamos a agregar también una cucharada al ras de polvo para hornear, esta es cucharadita media, te voy a agregar una cucharada de aceite de coco, cucharada de vainilla, son dos cucharadas de vainilla y cuatro cucharadas de yogur, integramos, son unos super muffins bajos en carbohidratos riquísimos, que los puedes preparar para un buen desayuno, una buena cena, una merienda, simplemente un postre después de la comida, son geniales, agrego dos huevos, los vuelvo a mezclar, y como la mía, mi harina es de puro coco natural, sin azúcar, al cual lo molí, lo venden también rallado sin azúcar, y lo molí, pero si el tuyo es harina de coco comercial, no hay problema, le agregas un poco más de líquido, para que te quede perfecta la mezcla, a esto lo voy a agregar aquí, es media taza de leche, y le voy a agregar solamente la mitad, e interno, recuerda la receta va a estar escrita en la descripción del video, es super fácil y queda super natural, y así es como te debe de quedar, y muy bien los vamos a llenar, primero agregamos un cucharón para cada huequito, y perfecto, aquí tenemos nuestra mezcla, cerramos, al cual se va a ir a 180 aproximadamente, de 25 a 30 minutos, introduciendo un palillo al centro y salga seco, significará que ya está, y ya salen nuestros muffins de coco, y vamos a poner nuestro frosting, que te voy a dejar un enlace directo de él, que queda deli deli, fantástico, y bien aquí lo tenemos y decoramos con un poco de coco natural, y una horada, y vean nuestro delicioso muffins, super rico, que nos queda esponjosísimo y lo vamos a probar, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm esponjoso y delicioso, súper rico. Y quedan tan ricos y deliciosos estos muffins de coco que te van a encantar, pocos ingredientes, súper saludables, sin gluten y bajos en carbohidratos. Gracias y te veo en el siguiente video.